A fin te llamo que me has dado, que pa' que tantito yo a ti te quiera Que más eso aborrece, que a quien quiera Que más eso aborrece, que a quien quiera Que más vao Que no te voy a mirar yo a ti en la cara Que más eso aborrece, que a quien quiera Que más eso aborrece, que a quien quiera Que más eso aborrece, que a quien quiera Parece que te estoy viendo Y parece que te estoy viviendo a la sombra de tu Quieres que me Te vienes Ale 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 en la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Canta bien, de verdad! ¡Más felicidad! ¡Ay, como de este! ¡Este manuelo! ¡Este manuelo! ¡Este manuelo! ¡Este manuelo! ¡Undere las derrotas! ¡Este manuelo! ¡Este manuelo! ¡Aplausos!